Desde la televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. La India alberga aproximadamente 70.000 elefantes asiáticos que viven aquí en el corazón de los bosques. Pero el acelerado crecimiento de la población, que asciende a 1.300 millones de personas, amenaza a estos mansos gigantes. Son un regalo de la naturaleza y tenemos que salvarlos. No queremos matar a ningún elefante, animal o persona. Rukchantaneja conduce trenes a lo largo de una vía que cruza el Parque Nacional Rayaji, donde habitan cientos de paquidermos. Aproximadamente 30 trenes pasan a diario por aquí. Transportan tanto mercancías como a las miles de personas que cruzan el país. En 2006, Rukchantaneja divisó una manada cruzando una vía y casi los atropella. Había seis elefantes y una cría en la vía. Así es que usé el freno de emergencia. Iba a 35 kilómetros por hora. Prendimos los faros y tocamos el claxon para hacer ruido. La manada huyó a un lugar seguro. Pero en el transcurso de una década, unos 20 elefantes han muerto mientras transitaban por el bosque buscando algo de comer. Como en el bosque no tienen agua, vienen aquí a buscarla. Además, los pasajeros del tren arrojan alimentos a las vías. Los elefantes los huelen y vienen a comérselos. En esta área, la mayoría de los accidentes ocurren de noche. Para evitarlos, los oficiales del bosque han montado guardias que patrullan las vías donde merodean los elefantes. Cuando ven que los animales se aproximan demasiado, alertan a los conductores del tren para que no los arrollen. El sistema es una medida provisional que funciona bien. Pero una mejor protección de los paquidermos exige una solución a más largo plazo. Tom de Meulenar es coordinador de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y vigilan la matanza de elefantes a nivel mundial. Podemos evitar el conflicto entre los humanos y elefantes construyendo corredores. Más de una docena de estados han creado ya corredores biológicos. La meta es que haya más pasillos para unir los ecosistemas y hábitats de la fauna y flora silvestres fragmentados por el desarrollo humano. Es un paso importante para lograr la coexistencia entre los seres humanos y la vida salvaje. Este reportaje fue producido por Mary Ferreira para las Naciones Unidas.